Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la séptima sesión de clase del curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente cargado de editar el curso. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema de máquinas virtuales. Les voy a enseñar entonces primero cómo descargar ello, ¿no? Vamos a ayudarnos de un navegador, el cual contemos, estemos al alcance de ello. Ok, y este navegador va a buscar justamente lo que son, este navegador se llama Bien War War Station Pro 16. Ok, así se navegadorita. Voy a compartirlo aquí en el chat. El nombre de este programita que lo vamos a buscar en internet y lo vamos a descargar todo, ¿ok? Vamos a tener así, aclarar así en cero. Bien, vamos a buscar entonces por aquí Bien War War Station. Ok, voy a descargarlo. No es la página oficial porque ella me va a pedir demasiados recursos de justamente lo tengo que vincular, que me tengo que registrar y todo ello. Bueno. A ver, puedo buscar entonces así, ¿no? Bien War War Station Pro 16 descargar. Y bueno, una de las páginas que les recomiendo estamos entre FiveEatBot, descargas X, Y, Z, FiveHorse. Bueno, este acá me indica que tiene este serial. A ver, vamos a probar con esta página. Ok. Dijo que tiene este serial. Genial, ¿ah? Botón por aquí. Datos técnicos, a ver ¿Cómo activar? Pegas el serial. Bien, a ver, vamos a desmedia file. Vamos a desmedia file. Cliqueamos. Esperamos un momento. Cliqueamos. Vale, esto no va. Este mensaje no nos sirve, así que elimino por aquí nuevamente. Y ya está, ¿no? Listo, llegamos por aquí. Listo. Si desean, les comparto este enlace. Voy a guardarlo también, este enlace por aquí, en mi programita que pueda servir. Para notar nuevamente buscando, buscando como Linwar Linwar Listo, ahí está. Guardado. Descargar. Cierro este de aquí. Espera un momentito. Este es mi detalle que va a tener que tomar en cuenta, el password. Bueno, entonces para ello voy a ir acá. Nuevamente en mi descarga. Aquí la versión que me diga y todo. Voy a juntar ahí el password. Listo, se acabó. Está todo en medio, en menos de un minuto, ya va a estar la descarga. Bien, lo que me sirve aquí es la contraseña. Esperamos entonces que cargamos así muy puntual el enlace. Y también se los comparto. muy sencillo de internet. Lo podemos conseguir todo yo. Ahí está. Y la contraseña igualmente por acá está. Ya está. Muy bien. Entonces esperemos ahí que termine la descarga. Ya está. Listo. Me envía la carpeta. Entonces voy a extraer. Ok. Voy a extraer esto. Listo. Pero se lo descomprimí entonces. Listo. Ya está. Ya está. Ya está esto. Ya está esto. Mi inicio de este de acá. Listo. Luego quede descomprimido. Hay cosas que no valen la pena que eliminar. Saco la carpetita para que no se esté cargado de carpetas. Ya está. ¿No? Y ahí está. Vea la información que quería. Esto de acá no puedo eliminar. Aquí lo puedo renombrar para identificar qué es lo que tengo. ¿No? Es un VMware Workstation Pro Listo. Ya está. Lo llevo por acá. De acá. Listo. Elimino todo esto de aquí. Y lo que hago es básicamente es instalar esto. Ok. Pero no voy a instalar mi computadora. Si no, lo voy a instalar aquí en mi simulador. Ya está. Ok. Voy a proceder entonces a copiar por acá. Ok. No me está permitiendo. Vamos a ver nuevamente por aquí. Ok. copiar. Bueno, ya que no me va a copiar entonces voy a tener que buscar otra opción como esta de acá. Ok. Voy a ver si acá tengo mi carpetita para compartirla en red. No, lo he borrado. Bueno, muerge la carpeta por aquí, ok. Con mi nombre. Lo voy a compartir en red. Listo. Ok. y ahí está. Reviso mi P. A ver. Ya, 150. Ahora sí, estoy aquí en la máquina. ingresa a BIP. Todavía no hay información copiada. Correcto. Pero ya está funcionando la carpeta. Entonces, esto lo voy a llevar a la carpetita. Ok. Se equivale a que estoy en mi computadora real y lo estoy compartiendo para otra computadora que es la virtual. Está. Listo. Ya lo compartí. Así. Lo único que hago es copiar la información. Miren. Qué sencillo trabajar en red. ¿Está? Ahora sí, de aquí viene nuestro ejercicio. Voy a copiar la información primero. Listo. Está compartido. Aquí hay que borrar unas cosas que no van a dar caso. Mi máquina virtual. Y la realidad no es necesito esto. Solamente era para compartir. Ahora sí, Comenzamos desde aquí, entonces. Voy a abrir mi programa. Ah, que veo que el chat me lo ha borrado. Bueno, ahí está el problemita. Bueno, doble clic. Sí. Me he borrado el crack esto. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya me perdí mi crack. Bueno, guarda. Ya. Doble clic al programita. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ok. Y ahora sí. Siguiente. Aceptamos. Siguiente. Y siguiente. 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 Siguiente hasta llegar a la opción de instalar. Bien. esto va a ser instalado. Bueno, quiero enseñarles aquí a craquearlo. Y como lo he borrado, no tengo otra opción que tener que descargar nuevamente. Ok. Voy a proceder a descargar otra vez. Dice que lo había copiado sin ningún problema, pero veo que no. Bueno, copiamos, siguiente, siguiente, habilitamos la única opción que nos solicitaba es opcional e instalar. ¿De acuerdo? Es todo lo que haríamos aquí. Esperamos únicamente que termine la instalación. Sobre esta parte que complemente la descarga. es solamente cuestión de esperar ambos pasos. Entonces, que se instale la aplicación para poder trabajar con él. Bien, así de sencillo encontramos, descargamos e instalamos nuestro programa para poder trabajar en nuestra clase de máquinas virtuales. OK. Aquí va nuevamente. Esperemos, esperemos, esperemos que complementen ambos. Ya está. Ya acabo esto. Finalizar y nos pide reiniciar. Recuerda, una vez que acaba la instalación correcta, va a solicitar reiniciar. Bien, que se reinicie. ya está. Pues, aprovecho que se va a reiniciar esto para llevarme el serial que necesito. Aquí lo voy a copiar. Lo voy a cerrar. Lo voy a minimizar. Y ahora sí, repito lo mismo que hice hace rato. Descomprimo ello. Voy a extraer esto. Nuevamente. Listo, muy bien. Y esto no me es útil. Esto es lo único que necesitaba. No entiendo por qué se borró esto de acá. A ver, me dice que no se puede complicar porque listo. Y aquí ya me está teniendo un obstáculo. No me deja copiar ese archivo. bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a entrar a la máquina. Ok, entré a mi ordenador por acá. Lo que estoy cargando. Creo la maquinita. Bien. Y lo primero que hace es pedirme una licencia. Listo, justamente eso es lo que quiero tratar acá. Bien, una vez que la descargo, me está limitando mi licencia. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi ordenador real? Dejo eso ahí en espera. Mi ordenador real, nuevamente voy a proceder para descomprimir. Bueno, me fue otra vez la contraseña. Ok. Muy bien. Entonces, estas cosas siempre va a pasar. Es cotidiano, es normal que pasen estas cosas. Entonces, cuando te pasen estas situaciones, te explico ¿qué vas a hacer? Te explico, mira. Antes de descomprimir, que ya descomprimió como dos, tres veces, no haces. Antes de descomprimir, ve a configuración. Le he hecho configuración, tecla Windows configuración, como tú desees. ¿De acuerdo? Entra a configuración. Entra a esta pantalla principal de configuración. Aquí, va a seguir actualización y seguridad. Actualización y seguridad. Tú vas a ir aquí. Y vas a ir a seguridad de Windows. En seguridad de Windows, ¿ok? Va a decir abrir seguridad de Windows. Te va a derivar esta nueva ventana. En esta nueva ventana, vas a ir a protección contra virus y amenaza. Y aquí, vas a tener que ir a administrar la configuración. Con una variedad de pasos. Y vas a ir a desbloquear o deshabilitar la posición a tiempo real. Y estoy deshabilitado, minimizo la ventana y recién voy a proceder a descomprimir. Y de cuántos pasos tengo que hacer para poder descomprimir y poder tener mi activador. Así, puedo eliminar esto. Ya no hay problema. Me puedo eliminar. Ahora sí. esto puedo ir aquí. Y ahora sí, el serial lo puedo al fin descomprimir sin que se borre. Ya está. Descomprimido mi serial. Me quedo solamente con ello. ¿Qué es lo que me sirve? Doy doble clic. Busco un serial. Copio el serial. Ponle un blog de notas si te parece. Le pones ahí, ¿no? Serial. Pegas. Enter. Otro serial. Entro C. Enter. Y otra serial. Y así. Pero ahorita tengo un serial. Pero por si las dudas, pues, tengo acá unos tres. Está. Listo. Se acabó. Mi serial lo voy a copiar. Vamos a ver si ahora me permite copiar o tampoco me permite copiar. Si, me permite copiar. Genial. Y esto, cierro esto entonces. ¿Qué podría hacer? Eliminarlo. Lo que me va a ser útil, lo que me sirve es el serial. Ya está. Ahí está el serial. Y para confundirme, voy a poner aquí serial. Serial. Pin part croc 16. Ya está. Lo copio por acá. Voy al serial nuevamente. copio cualquier ellos. Voy a aplicación. Control V. Continuar. Confirmar. Finalizar. Y ya está. Listo. Voy a help about Bing Warway Station. Ya está. Miren. Así conseguimos muy puntual que nuestra a ver que se va a maximizar demasiado. Esta aplicación ya está activada. y lo que me indica acá es una actualización que bueno, puedo hacerlo ahora. Aprovecho para actualizar la aplicación. Ahora sí en mi máquina real puedo volver a habilitar la aplicación. Cerro mi ventana y listo. Se acabó. Ahora lo que va a hacer es un breve mantenimiento de mi máquina virtual que lo va a actualizar o nada. Versión más actual. Ok. Entonces lo va descargando. Recomendable cerrar esta máquina de acá. Bueno, entonces es que espero que cae la descarga para cerrar esta máquina virtual. Creo que lo que se ve es que me manda una versión que ahorita me está pidiendo una versión más actual. y qué mejor digo para poder trabajar con una versión mucho más actual, ¿no? Entonces, con estos procesos hemos visto cómo descargar nuestra máquina virtual que yo les recomiendo que es el BIMWare Workstation. Cómo poderlo activar, que es muy sencillo. ok. Y ahora vamos a aprender a actualizar el BIMWare. Bien, el tiempo relativo vamos a esperar aquí un momento que se va ya actualizando ello. Y al fin vamos a tener un BIMWare más actual con mejores herramientas y mucha más soporte. ahí está avanzando poco a poco la aplicación bien, ya va a haber una tercera parte de la actualización vamos a esperar que concluya esa actualización bien, lo que yo estoy haciendo vamos aquí a dar tiempo al tiempo vamos a tener la utilidad real vamos a tener una pestañita vamos aquí a descargar Windows Windows 11 a ver hay que publiciarme esto bueno aquí bastante publicidad a ver poscargar la app que por lo que deciden bueno esto no es que quiero así que vamos a cambiar aquí el lugar descargar Windows 11 listo descargar Windows 11 descargar ahora bueno bueno yo quiero cerrar la imagen de Windows 11 listo de acá directo voy me dice ok elige tu idioma español de México y descargar listo la defensa que lo que es asistente que te permite descargar y no no quiero asistente para ello creo que es una descarga directa del Windows 11 ahí está descargando directamente si dejo descargando y voy observando por aquí cómo va la actualización de la aplicación está lento está ahí en el 86 vamos a esperar un momento más por aquí la descarga me dice que va a subir a 20 minutos que no es tanto igual por acá tenemos todavía un poco que hacer con esta máquina virtual ok así que vamos a esperar que trabajen a más descargas puntuales ahí va 90% bien esperamos ahí 98% 94 95 96 97% por aquí me dice que 15 14 minutos bueno por aquí ya va a estar una vez que se termine de actualizar tenemos que hacer lo siguiente miren va a estar ahí la expresión sale un mensajito afirmas nuevamente afirmas esperamos un momento listo ahora sí para instalar la expresión que hace cerrar el programa que tenemos en ejecución el primer requisito y ahí está cerramos el programa antiguo y vamos a instalarlo nuevamente instalamos instalamos lo sacamos todo listo 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 y actualizado por aquí por aquí van 5 minutos la imagen de la máquina por aquí esperamos un momento que se realice la actualización ok esperamos ahí un momentito que se culmine en la actualización por otro lado la descarga ok voy a tener entonces que se termine de actualizar es recomendable actualizar porque eso trae bastante mejora cuando uno va a hacer sus repetidas instalaciones y configuraciones mucho muchísimo mejor por lo tanto voy aquí actualizando pero aquí estoy paralelmente descargando para poder trabajar justo sin instalar nuestro sistema operativo ok para instalar nuestro sistema operativo es necesario hacer todo este proceso este proceso equivale a esta máquina virtual que tengo acá arriba esto pero les enseño cómo realice eso todos estos pasos se usan para llegar a esta máquina la que tengo ahorita y eso es lo que les estoy diciendo cómo hacerlo descargar instalar volver a actualizar cuando haya la necesidad de actualizarlo y nuevamente seguir el mismo proceso una retroalimentación una repetición de todos los pasos bueno es lo que vamos a hacer ya va a ser casi la actualización esperar que un momento complemente tenemos bastante tiempo todavía para ello vamos a ver cómo va la descarga bueno por aquí no hay nada listo dos o tres minutos genial vamos a esperar entonces un momento más que se complete todo ello listo ya acabó finalizar únicamente reiniciar la máquina virtual que siempre nos va a pedir ello a ver cómo vamos con ello falta dos minutos bueno que reinicia entonces para poder proseguir con las parte de la configuración ok y está aquí está que se reinicia la máquina virtual pero un momento listo listo la contraseña y nos permite cargar la máquina virtual listo listo ok ahora vamos a ver el actual ya está igualmente vamos a help acerca del programa y sigue con licencias sin estirar listo entonces con ello hemos logrado nuestra configuración exitosa de esta máquina virtual ok ya está eso es lo primero que les invito a revisar practicar descargar instalar esta es la configuración básica para un programa o de un programa listo pero acá no nos falta cuatro segundos listo vamos a acabar ello para continuar entonces con el otro ya está listo y aquí a copiar dale entonces siempre en programitas soporte software ahora aquí que tenemos ah tiene con su key y creo que está mal no mejor aún voy a borrar este de aquí voy a borrar este de acá lo voy a comprimir como un zip ahí va va comprimiéndose esto ya acabó genial igual que compriman un momentito que concluya esto de aquí para poder continuar listo entonces ahora está voy a llevarme este archivo que está comprimido por acá no responde el orden vamos a hacer un momento vamos a copiar la dirección entre aquí la carpeta el ordenador procedo justamente a a pegar ahí ok listo genial muy bien ya está aquí lo voy a eliminar no me se utiliza esto y esto también voy a proceder entonces ya cerrar para comenzar nuestra instalación lo primero que teníamos que aprender es cómo instalar la aplicación eso es lo que ya hemos aprendido luego aprendió hacer la instalación de la aplicación vamos a aprender cómo trabajar con una máquina virtual que es justamente la parte interesante que necesitamos realizar ya está primero organizar todo vamos a tener que borrar ciertas cosas y hacer ciertas cosas que no van al caso listo ahora está ok y acá está cuando abrimos nuestra máquina tenemos esto ahora vamos a aprender cómo instalar un sistema operativo desde cero lo primero que necesitamos es el ISO nuestro ISO está aquí o nuestro disco vamos a llamarlo así ok este es nuestro disco ok voy a hacer una copia del disco en el escritorio ya está tanto se va copiando vamos a crear nuestra computadora virtual ya vamos a aprender a instalar el programa BainWare Workstage que es lo primero una vez que hemos instalado se va a abrir de esta manera listo ahora lo que hacemos es crear una nueva máquina virtual ok create a new virtual machine bienvenidos a la creación de una nueva máquina virtual listo esto es lo que nos importa aprender crear máquinas virtuales vamos a avanzar modo típico por respecto al sistema de donde lo vas a obtener bueno prefiero seleccionarlo o elegir pues ok ahora no siguiente te pregunta que sistema hay que instalar un Windows un Linux u otro tipo de sistema lo dejo en Windows por defecto siguiente te pregunta como se llama tu sistema se va a llamar Windows 11 ok donde va a estar tu máquina virtual muy buena pregunta mi máquina virtual lo voy a guardar aquí en lo que es software dentro de software voy a una carpeta llamada Windows 11 ok aquí va a ser una carpeta llamada Windows en la ubicación de entonces repito voy a crear imagen virtual o típico voy a seleccionar IY install the operation system later Windows por defecto lo voy a guardar en la carpeta que les dije en esta ubicación ahí está la carpeta y el nombre va a ser igual Windows 11 nada más luego siguiente ¿cuánto quieres que sea el espacio de tu disco duro? bueno para este espacio de tu disco duro que sea 150 que solamente sea un disco simple de 150 así quiero que se configure ok esto puede variar tú puedes poner más cantidad no hay problema para mí es necesario 100 gigas con 150 más que suficiente siguiente y finalizar listo ¿qué he logrado con ello? primero lo primero crear la estructura de mi máquina y ahora viene lo siguiente ¿no? cuando trabajar con una máquina virtual tener claro siempre te va a pedir ciertos recursos tu máquina virtual como que capacidad de memoria tenga el mínimo 4 le voy a poner 6 gigas 8 gigas 8 gigas me voy a arrancar 2 que tenga un procesador de 2 núcleos cada uno 2 núcleos y 2 núcleos ok ok listo ok entonces ya he confiado en mi maquinita virtual y hasta el momento vamos a ver cuánto pesa cuánto pesa la imagen virtual vamos a ver conjunto en Windows 11 esta mire casi 20 megabytes esto equivaldría a que a 3 4 canciones de 3 minutos cada uno más o menos una cuestión así ok algunas canciones que podemos escuchar nada más muy ligerito pesa bien vamos a dejar la máquina virtual vamos a aprender aquí qué está pasando esto equivale a que nosotros hemos vendido nuestra máquina real nuestra computadora real ok y no tiene instalado absolutamente nada claro va a aparecer de esta manera porque nuestra computadora red que hemos armado pero si hemos comprado con un discurso nuevo no tiene nada entonces se queda en esta ventana y listo bueno entonces no hay otra que apagar la máquina no hay nada no hay sistema pero si es nuevo entonces voy acá a editar algo voy a editar a ver la impresora no la quiero voy a repetir la impresora ok creo que todo está bien ahora sí solamente con la impresora el mensajito yo repito tenemos una máquina nueva prendemos lo primero que va a buscar el sistema es tu sistema operativo ok o lo primero que va a buscar justamente el hardware es un sistema operativo pero si el sistema operativo no se encuentra instalado no está en buen estado el cable está desconectado con el disco duro nos va a dar este tipo de mensajes ok y no puede ser nada por aquí entonces solución conectar nuestro disco de instalación ¿no? voy a ir acá a CD uso de ISO imagen que este equivale a poner nuestro disco nuestro CD de instalación ya está ya puse mi instalación ok ahora miren como es la reacción diferente voy a apagar otra vez ok vuelvo a prender y miren como reacciona dice presenta técnica para arrancar de estilo o o dividir no le dice nada se queda aquí nuevamente por acá ok vamos a reiniciar no le hago caso rebota aquí entonces cuando tú vas a iniciar el sistema operativo te va a aparecer un mensaje como este presiona una tecla presiona una tecla y ahora sí comienza desde aquí ya viene la circulación de lo real repito tenemos nuestra computadora nueva no tiene sistema operativo y queremos poner un sistema operativo ¿qué tenemos que hacer justamente en este proceso? poner nuestro disco descargar nuestro disco grabarlo en un CD DVD y ahora nos preguntan ¿no? ¿qué formato vas a instalar? español de México no quiero pero es el único español que tengo el formato de moneda español Perú teclado Latinoamérica estos son los datos que siempre vas a tener que tomar muy muy en cuenta ¿de acuerdo? instalas un Windows 7 un Windows 8 un Windows 10 estos son los datos que siempre hay que tomar en cuenta siempre ok profesor si no le pongo el formato de oro y moneda ahora puedo trabajarlo sin ningún problema y después lo puedo configurar porque puede ser que me había olvidado ¿no? puede ser que no me di cuenta pensé que era Perú pero estaba de otro país claro lo puedes cambiar ¿sí? lo puedes cambiar listo entonces algo que hacer por acá profesor nada en especial siguiente ¿puedo instalar? sí instalado ¿verdad? ok la instalación se está iniciando vamos a esperar listo no tengo la clave del producto ¿y qué pasó? a ver no tengo la clave listo me envía acá me dice seleccione si se han pedido que quieres instalar tienes un Windows 11 Home Home Single Language Education Pro Pro Education Pro 4 Workstation como suelo tener mi sistema bueno quiero simplemente un Windows 11 Pro nada más ok todos son de 64 bits siguiente y me dice que este equipo no se puede ejecutar en Windows 11 ese equipo no cumple la revisión mínima de sistema para instalar ok listo bye salgo de aquí y voy a apagar la máquina ¿qué es lo que sucede? que para que tú estés en Windows 11 necesitas activar algunas cosas importantes y no hemos hecho esa activación entonces lo que hace la máquina virtual es ir a Edit Virtual Machine ir a esta opción que se llama justamente está por acá Auction Acceso de Control Access Control y en Access Control tenemos que encriptar esto se hace en una máquina virtual en una máquina real tiene un proceso que tienes que activar actualizar tu BIOS ok para que tenga justamente el TMP la versión 2.0 ok es otro proceso en lo que es un ordenador real en este caso en virtual lo que tengo que hacer es encriptar acá poner una contraseña por ejemplo el 1, 2, 3 que siempre pongo al iniciar la clase el 1, 2, 3 que siempre pongo encriptar ok ya está una vez que he encriptado ok voy a ir aquí voy a agregar esto TPN ok True Step Platform Model y finalizar ya está ya lo agregué y algo más que hacer por acá no también tengo ok eso es todo ahora vuelvo a tener la máquina virtual y vamos a ver lo mismo nuevamente presiona la tecla vale se me pasó por ahí listo presiona la tecla para realizar control al insert para volver a iniciar ok o reiniciar la virtual listo comienza a cargar igual que antes español moneda español méxico listo siguiente instalar ahora esperamos ahora que lo piense no listo como no tengo claro el producto no tengo claro el producto el Windows 11 Pro te dije que es siguiente listo acepto el contrato siguiente posiciones avanzadas acá viene un punto interesante ¿cuánto espacio puedo partir en mi disco duro? yo te recordaría que sea mínimo un 50% de tu capacidad de disco duro dependiendo cuánto valga tu disco duro ponle unos 150 máximo si tienes un buen disco duro de alta velocidad si tienes un disco duro no va a variar tanto por la velocidad de internet no va a variar bastante por cómo se convierte el ordenador por los recursos que tenga es por ende el tener cuidado cómo trabajar con nuestra máquina aplicada más que muy diferente bueno a ver aquí le voy a generar a bien diez mil ciento uno ciento dos ya listo que tenga promedio de cien gigas a ver hasta tres le puedo dar ciento tres para que tengan promedio de cien gigas mi unidad principal aplicar ok aplico y luego sale este mensajito aceptar repito todo este procedimiento que estoy haciendo es muy similar a lo que uno haría en una máquina real bueno toda esta configuración es muy idéntica a lo que haría en una máquina real ok que este pues el sistema tu espacio smbr o msr y este espacio igualmente lo creo para que sea un almacén extra ahora viene la pregunta mi yo donde voy a instalar mi sitio operativo listo a ver vamos acá a decir tenemos la unidad de partición uno es para identificar el sistema sistema para identificar las unidades tengamos cuántos sistemas tenemos esto es para el sistema de arranque para el sistema de identificación nuestro sistema propiamente dijo duro y nuestro sistema alternativo el primero son 100 megabytes o megabits ok y no va a alcanzar el siguiente es 16 megabytes el tercer es 100,5 gigabyte entonces esto equivale una cantidad superior entonces esta de aquí es la recomendable en este caso que tengo este tipo de partición desde aquí sería lo recomendable ok listo a ver aquí hay otro punto interesante para explicar antes de continuar esto presiono shift F10 y me aparece esta ventanita ok les acabo de hacer con el sistema list tics ok a ver o si no es tics list me reconoce a ver que paso ahí a ver list tics tampoco me reconoce el list a ver vamos a ver si estoy viendo algo mal list tics ok no me quiere reconocer los códigos tampoco me quiere reconocer esto ya a ver vamos vamos entonces por aquí a ver por aquí no me da los códigos bueno entonces voy a cambiar vamos a ver que me equivoqué de m de a e pt a ver vamos a ver ah correcto tenia que entrar en una dics par ahí estaba el error de mi parte dics par ahora si en la dics par es la partición de list ahora sí list tics dice algo me estoy olvidando me dice que tengo un disco duro mi disco duro el formato está en formato gpt formato gpt es el formato que te permite identificar y trabajar justamente con varias discos y en la wifi actual un tipo de wifi actual porque quiere decir que tengo una computadora con un disco duro que está actualizado genial listo como lo confirmo a ver le repito lo mismo por acá voy a salir control perdón chill f10 aquí pone tics par no tics par ahora si ponemos mix tics y ya está verificamos si está o no está listo ahora sí entonces estando como gpt listo genial formateo formateo elijo lo que quiero que es esto de aquí y siguiente listo es todo básicamente lo que di acá y ahora sí lo que hago es esperar básicamente que el procedimiento de instalación se teje de data ok esperar entonces ahora sí un momento que se instale nuestro sistema todo este proceso de simulacro como les digo es igual es idéntico a lo que uno hace en un ordenador real ¿de acuerdo? no tiene nada que jugar nada que quitarse lógicamente todo el proceso que ha hecho es una instalación y eso justamente la parte donde ustedes intervienen para practicar ok con este programa del BIM Warware Station ustedes van a aprender a instalar tanto máquinas virtuales instalar otras aplicaciones como a instalar y enseñar al menos lo básico para tener conocimiento de inglés ¿sí? con ello vas a aprender bastante cosas entonces con este emulador de sistemas operativos tú puedes llegar a a ver cómo es la actitud comportamiento de un sistema operativo desde cero tú aprendes a descargar e instalar a confirmar con esto vas a ver tu computadora es compatible con el sistema operativo el juego de teclas funciona si tú vas a usar a lo mejor algún tipo de malware pues te daña el ordenador y te daña el ordenador lo ves lento lo ves rápido pues encima vas a ver todo el carácter y la conducta de tu sistema operativo tal cual sea ¿sí? pero con la ventaja de no dañar para nada el sistema operativo virtual bien entonces por aquí esperamos un momento que está bien la instalación para proceder justamente con la configuración de segundo plano con respecto a ello ¿ok? va a tener tiempo relativo es igual en una máquina real tiempo relativo cuánto de capacidad de memoria tiene que el procesador tiene cuánta de ventilación y así va listo ya pasó el primer punto se va al siguiente punto y como ve todo este proceso ya es automático no tiene que ser nada de nada si esto se va a reiniciar genial que se reinicia ¿no? dejamos que acabe el punto efecta casi por acabar la instalación repito todo esto que estamos haciendo desde que arrancó el Windows 11 es idéntico a instalar un Windows en una máquina real ¿ok? si me importa leer me importa donde estés me importa que tengas ganas y deseos de aprender tienes ganas de aprender deseos de aprender ahí está ¿no? todo el conocimiento se te brindó que se descarga tu máquina virtual a poder proceder a instalar ¿no? vamos a mostrar por aquí un momento vamos a ver que ahora aparece la acción de preparar ¿no? bien más pero entonces hay que preparar la instalación para la máquina virtual vamos aquí esperar tal vez un tiempo tal vez espacio ¿ok? dejarlo preparar para que instale a ver vamos por aquí vamos por acá listo genial ahí está mejor muy bien entonces ahí está cargando nuestra máquina virtual esperando para poder continuar ¿no? el tiempo relativo como les digo el proceso y los pasos va a ser igual en una computadora real ¿sí? va a ser muy igual de lo que es una computadora real ya está vamos a ver entonces como procede todo esto y veo que se ven volando un poco pero bueno hay hora que esperar que continúe todo esto parece que ya está reiniciándose nuevamente la esperamos ahí bien está reiniciando excelente excelente con ello ponemos nuevamente a play iniciar ahí está que se carga y se carga esto ya está que ahora sí me está dando la bienvenida para poder comenzar a editar ¿no? correcto me está dando la bienvenida para proceder a la 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 entonces ahora vamos a ir a la configuración de la aplicación ¿no? la 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 Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir, termine de escribir ello. Ya cargó, ahí está, en la interfaz que nos está mostrando. Ahora nos toca configurar esto. Bien con ello. El proceso entonces que vamos a tener que hacer y esperar también para poder trabajar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver por aquí, ¿qué nos dice? País o región, Perú, conforme, a ver si lo está pensando. ¿Qué nos dice? Muy bien. Ya está, ya nos dio la respuesta por acá para poder avanzar. A ver, la distribución de teclado en Latinoamérica, ¿sí? ¿Quieres agregar un segundo teclado? No. No quiero agregar un teclado. Todo bien, entonces, va hasta aquí. ¿Ok? ¿Qué nos toca ahora hacer? Hay que esperar. Esperar entonces. ¿Qué nos toca ahora hacer? ¿Qué se configure yo? ¿Tienes tiempo? Esperar. Muy bien. Está reiniciando entonces ahora. Voy a esperar que acabe el reinicio. Listo. A ver, ¿qué nos dice ahora? Ah, sí, mi nombre es un dispositivo. ¿Ok? Voy a agregarle un nombre. Siguiente. Listo. A ver, ¿siguiente? No me deja. Tiene espacio. ¿Ok? Vamos a poner así. ¿Es que me deja avanzar? Sí, me deja avanzar. Correcto. ¿Y qué otros percances con mención al nombre? Y no me aceptaba. Ah, ahora sí ya me aceptó. Muy bien. Muy bien. Ahí esperaba. Entonces, un momento. Que complete su... Están, se va cargando ya. Activación. Está muy bien. Veamos qué nos preocupa de hacer. ¿Cómo quiere concluir este dispositivo? La red. Punto personal. Siguiente. Ok. Me dice, vamos a agregar una cuenta de correo. Muy bueno. Opciones de inicio y sesión. Opciones de inicio y sesión. Muy aido. ¿Ok? Iniciar sin conexión. No quiero conectarme con una cuenta. Conectarme sin conexión. ¿Ok? O sin cuenta. Mejor dicho. Omito lo que me dice aquí. El nombre del dispositivo. Ok. Siguiente. Contraseña. Ah, no. No quiero ponerle contraseña. Conectarme. Por aquí me pregunto información. Algo personal. No, gracias. Adiós. Yo, de personal, deshabilito todo. Todo, todo. Y acepto. ¿Está? ¿Listo? Muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, entonces, que yo cargue. Creo que ahí estamos ya. Listos. Esperando que esto ya esté. Comencemos a hacer unos minutos por acá. De esa manera ya concluimos nuestra instalación de Windows 11. Gracias. 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 Y listo. Nos da la bienvenida. Como podemos ver. Al Windows 11. Genial. Bien. Tenemos la bienvenida al Windows 11. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar. ¿Estamos activados o no? Vamos a configuración. Vamos a configuración por acá. Dice que no está activado. Activar ahora. A ver, por aquí se nos dice. ¿Se va pensando cómo activar? Vamos a ir acá a internet. A buscar justamente uno. Ello. Activador. De Windows 11. Ok. Vamos a buscar por acá. A ver qué nos dicen. Mostrar. Enlace sin publicidad. Bien. Por acá. Enlace. Este enlace. A ver qué nos trae. Descargar. Ya está. Y eliminar. 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 de acá. Muy. Sencillo. Ok. Bueno. Voy nuevamente a mi. Configuración. Esta es mi. Imáquina real. Actualización y configuración. De mi máquina real. Voy. A lo que es. Seguridad de Windows. A la seguridad de Windows. Protección contra virus. administrar la configuración y la realización real lo detengo un momento confirmo que sí listo, ahora sí me voy a permitir descargar el activador ahora sí busque internet y lo encontré muy puntual ya está, cerró esto minimizó aquello doble clic, voy a descomprimir así ya rápido esto lo voy a tirar acá activación con licencia digital listo, este aquí no me es útil solamente me sirve este de acá abajo lo quiero rescatar lo voy a a guardar por acá listo, entonces este aquí me sirve y lo guardo por acá luego de ello lo voy a copiar aquí vemos que no está activado vamos a proceder a hacer ello no me ha copiado no me ha permitido copiar vamos a ver si no es bonito copiar entonces tendré que ser la otra opción claro no hay otra copiarlo por red copiar y ahora sí aquí dentro de la dirección 122 de hecho punto 0 150 ya está y ¿qué falta? Windows y falta y bueno tiene el sistema deshabilitar mi protección porque si no lo va a tomar como un virus también lo va a eliminar ok nuevamente aquí desde acá deshabilitar por un momento ya está listo ahora sí luego de ello voy a hacer más opciones y voy a cambiar para que lo abra no me queda reconexer el viendo 11 comprimido acá ya ya bueno entonces tengo que buscarme con mi genio listo a ver por acá por aquí solución voy a ir en máquina de vida real ya no y voy a tomar el activador lo voy a descomprimir pero la carpeta de esa manera cuando voy a trabajar y lo voy a arrastrar ya esté disponible para poder trabajar listo ahora sí ya lo pude copiar ahora lo puedo hacer ejecuto como administrador confirmo que sí y acá les explico cómo activar el mundo 11 activación de un 10 con licencia digital sí es la 1 ok el es el activador pero igual funciona para el mundo 11 ahora funciona muy bien ya ya tengo una tecla para continuar dice la activación de su estado número 2 a ver la activación de su estado dice que sí bueno entonces indica que ya está activado bien voy a borrar el activador que ya lo necesito por acá voy a cambiar el tamaño de los íconos también listo a ver vamos a ver por aquí primero vamos a activar tiempo real ahora vamos finalmente y vamos a ver si ya está activado todo el tiempo por cierto el sistema 1 de y vamos a ir a cuentas no de y por hacer acá vamos a hacer todas las 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 no está que está en el sistema acá está el sistema activación ya está activado bien ya está listo ahora solamente faltan las actualizaciones y ya está con esto ya queda todo ok todo funcionando de muy buen estado vuelvo a habilitar acá está listo ¿no? entonces de esa manera se va a ir instaurando las actualizaciones bueno ¿se tiene algún percance con sus sistemas negativos esta es una buena alternativa para poder moldear eh eh poder solucionar justamente ello ¿no? los percances que uno tiene con sus máquinas reales ¿correcto? bien entonces por aquí esperamos que termine de actualizar para poder iniciar y que quede 100% de este sistema bueno alguna pregunta alguna consulta para reforzar lo que se está desarrollando hoy en la sesión de clase bien esperamos ahí un momento que las cuestiones se comiencen a completar este es tiempo relativo pero llegamos a nuestro logro ¿no? que es básicamente llegar a instalar nuestro sistema operativo lo hemos logrado y nos queda un buen tiempo bien nuevamente alguna pregunta consulta que tengan que se demora vamos a esperar aquí que termine de actualizarse ¿cuánto tiempo se demore? bueno ese tiempo es relativo que se demora cuanto se demora instalar descargarse ya entonces que termine de descargar lo recomendable cuando uno actualiza es que deje que el ordenador corra ¿ok? que se lleve todo el tiempo necesario adecuado prudente para que funcione todo correctamente ¿sí? no es bueno no es recomendable tampoco forzar el ordenador ¿de acuerdo? lo contrario puede ser que alguna actualización no se ve correctamente no se complemente así que es mejor hacer ello ¿no? dejar que descargue e instale ¿cómo se dice? al ritmo de lo que necesita ser instalado bien entonces el resumen el día ya hemos visto lo que es la descarga configuración de una máquina virtual actualización de una máquina virtual instalación descarga instalación del sistema operativo Windows 11 perfecto aquí estamos haciendo las actualizaciones también del Windows 11 quiero concluirlo para reiniciarlo por hoy ¿no? me faltaría también hacer un mantenimiento a este Windows 11 un mantenimiento a la máquina virtual que es un creado también eso voy a mostrar en la siguiente sesión de clases que tenemos como segunda parte complemento ¿no? de ahí también ver algo de lo que es copias de seguridad con respecto a nuestro sistema operativo configuraciones de nuestro sistema operativo y también por ahí instalación de una que otras aplicaciones muy puntuales como descargarlas tenerlas actualizarlas activarlas y configurarlas de una manera adecuada ¿ok? esperamos entonces aquí unos minutos más que se complemente la respectiva instalación de una manera de una manera Gracias. 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 Entonces por aquí vemos que hay un pequeño error en la instalación. Debe ser que esta instalación necesita volverse a reiniciar para que recién funcione o se pueda aplicar dicha actualización. Posiblemente que sí sea ese uno de los errores posibles. Bien, entonces esperamos acá un momento más que se termine de instalar para también poder finalizar con ello nuestra sesión de clases del día de hoy. Estaríamos dejando entonces en este punto nuestro tema del día de hoy. Clickeamos, clickeamos y que nos dice apagar. Vamos a dejar que complete la instalación. Esta efectiva actualización que nos está indicando. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ir por aquí. Windows R. Windows R. Windows R. Windows R. Windows R. Listo. Ahí estamos. Versión 21H2. Copilación. Sistema operativo. Sistema operativo Windows 11 Pro. Todo ok. Muy bien. Vamos por acá. Que complete la instalación. Muy bien. Vamos a probar el navegador. Algo lento. Pero acá. A ver. Iniciar sin sus datos. Ok. Confirmar inicial. Ya está. Iniciar justamente al navegador. Referencia. Está bien. A ver. Por acá se nos dice. Bueno. Acá cerramos esto. Cerramos ello. Y ahí están nuestras pestañitas. Por defecto. El navegador. Ech. Muy bien. Ok. 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 Entonces esperamos aquí. Unosante más. Que se. Complemente. Nuestra instalación. vamos. Por acá. A esperar. Eros. Ok. Ok. A esperar. A esperar. Ok. 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 Gracias. ¿Sí? Bien. Está ahí avanzando en una instancia. Gracias. 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 Bien. Esperando, esperando que concluya ello. Bien, a ver, esperamos un minuto más, que aquí se ha quedado... ...en un cierto porcentaje, no está avanzando, a ver, vamos a esperar, ¿ok? La idea cuando hacemos esto no es apurar al ordenador, no es bien dejar que el ordenador haga su trabajo. ¿Ok? Y una vez concluido, ya. Bien, vamos a hacer otro proceso que vamos a hacer. Vamos a continuar con lo que teníamos que hacer. Gracias. 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 Y... Estoy esperando que se ha quedado en Standby. Y a ver, vamos a tener que esperar un poquito más... vamos a tener que esperar un momento más que esto concluye vamos a ver por aquí ¿qué pasa con nuestra maquinita que se ha quedado ¿dónde está el porcentaje? ahora por aquí tendré que quedarme esperando un momento más esto o alternativa B voy a reiniciar el ordenador a ver cómo se comporta voy a reiniciar el ordenador por acá listo ahí va vamos a reiniciar ahí están las transmisiones están en incursión va dentro del equipo encendido vamos a quedar de otra opción que va a tenerlos igualmente esperando ok ya con esta ventana pero igualmente no voy a tener que estar esperando bueno pues vamos a esperar entonces que concluya la respectiva actualización que es necesario indispensable y es recomendable eso sí ok entonces sí tomar en cuenta algo cuando uno instala actualizaciones tomar en cuenta que esto te va a requerir va a solicitar mayores cantidades de recursos de tu ordenador si el ordenador cuenta con esos recursos necesarios para poder realizarlos pues genial si el ordenador está con recursos muy moderados y apretados ahí también va a ser otro percance para ello ¿sí? hay que tomar bastante en cuenta ello que lo que nosotros realicemos esté bien ¿sí? que nuestras actualizaciones sean de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar ¿de acuerdo? las actualizaciones son buenas que ayudan que usted operativo puede mejorar muchísimas cosas pero también tomar en cuenta que eso implica a que va a toquerir mayor cantidad de recursos que a lo mejor nuestro ordenador no los cuenta en el momento ¿de acuerdo? y entonces tener mayores mejoras implica mayores recursos ¿de acuerdo? mayor hardware que nos disponemos porque podemos con muchas aplicaciones que los recursos están siendo ya repartidos o distribuidos o usados por otras aplicaciones esa es la contraparte de una actualización no es que no sea bueno sino que va a poner un poco más lento el ordenador ese contexto es lo que me refiero ¿sí? por respecto veo que esta actualización se va a llevar un poco de tiempo ¿sí? pero bueno quiero acabar la clase mostrando ello ¿no? que la actualización pues funciona al cien por ciento nuestro ordenador funciona también al cien por ciento ¿sí? acá reenvío el chat nuevamente para las operaciones que se integraron el planita ¿cómo se llama? ahí está grabado lo reenvío aquí en el chat el link para que lo puedan descargar el planita y yo les recomendaría que ustedes descarguen y puedan instalarlo sobre el tipo practicar esto es la contraseña el último que reenvío ¿de acuerdo? ahí va entonces vamos a esperar aquí un momentito más y quiero que esto ahí está está corriendo la contraseña la actualización al cien está corriendo ¿sí? y genial bueno eso es lo ideal eso muestra que aún se demore un buen tiempo ¿de acuerdo? está funcionando correcto eso lo que quiero demostrar es como usted ¿no? me estoy llevando un poco más de tiempo de lo que tenía previsto pero es que es necesario comprobar y confirmar y sobre todo demostrar que está todo funcionando correctamente ¿ok? vamos a esperar por acá un momento más quiero que funcione todo esto correctamente y está así si está reiniciando así que ya asimiló las actualizaciones la activación también a su vez faltaría ello darle un mantenimiento a este sistema ¿vale? eso ya lo hacemos el día miércoles estamos haciendo la sesión de clases ahí es donde vamos justamente a corregir estas cosas vamos a ver esas cosas que están faltando ¿ok? trata aún con la actualización que está completando eso es recomendable como les digo ¿sí? va a pedir recursos pero es recomendable hacer ello para el bienestar y tranquilidad de nuestro ordenador también para el de nosotros ¿no? cuando trabajemos con mucha información va a haber ciertos problemas que no es compatible un programa no funciona bien un programa que me he pasado bastante con el mismo sistema operativo cuando cargaba en esa máquina virtual se me lajeaba se me colgaba se pegaba o se demoraba para ver dos o tres veces un dolor de cabeza me era pero con la actualización que me dio el propio programa el Dingwar Workstation ¿sí? está muchísimo mejor está genial eso es muy agradable para poder trabajar ¿no? un poquito lento por la actualización vamos a ver aquí concluye la actualización ¿ok? esto es funcionante hasta el cien por ciento ahí está a ver quiero ver si hay alguna actualización más que le pueda brindar falta también instalar los drivers faltan varias cosas eso ya lo dejamos para la siguiente clase lo que sí quiero confirmar con todos es que la actualización está ok y si falta alguna bueno rematar esa actualización ahora complementar esa actualización que faltaría ahí está ¿no? reintentar me hice acá a ver vamos a ver reintentamos y todo bien tenemos que esta sea un poco más breve también para poder completar ya con eso finalizar también nuestra sesión de hoy a ver vamos a esperar por acá vale estas actualizaciones que faltaban vamos a esperar entonces un momento actualización importante ¿no? anti-malware de Microsoft Defender Antil indispensable actualización de Windows para sistema de 4 bits y lista previa de actualizaciones acumuladas de .NET Tramble importante entonces vamos a esperar aquí nuevamente que complemente 3 ok va instalando 1 quiere decir que ya está va instalando 2 falta solo 1 descargar quiere decir ya ya completó 1 ya completó 2 y está completando el tercero quiere decir que esto está genial ya está quedando todo muy bien con respecto a la instalación listo muy bien excelente entonces la instalación un éxito la actualización mucho mejor listo vamos a ver si hay una actualización extra por ahí que no se haya adicionado vamos a buscar me dice que está todo bien listo genial super entonces faltaría todavía los drivers y varias cosas con cura pero eso ya lo vemos con calma en la siguiente sesión de clase bien por eso entonces primero apagar la máquina virtual también nos falta hacer mantenimiento en esta máquina virtual ok que lo voy a hacer todo el desarrollo con ustedes ok hace la máquina virtual que voy a trabajar con ustedes metan muy bien listo por aquí lo único que voy a hacer es retirar este disco eso sí lo único que voy a hacer acá para poder borrar del escritorio que tenía pues sí porque ya no lo necesito esto de acá listo listo esto de aquí esto ya lo necesito porque lo tengo copiado listo esto también de acá ya lo necesito por aquí así gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente sesión de clase cuídense sí